En la vida, va a tener que salir de ese corazón, con todo el sentimiento, para toda la gente de Puebla, las cámaras, estén pendientes mi hermano, un lanzamiento más del niño consentido de Nueva York. Mira que chulada papá, él es el niño consentido de Nueva York. Ahora, nunca y nunca, nunca y nunca. ¡Suelta la papá! Que llores, que llores, que llores, que llores, que llores. Dale bonito papá, dedícaselo a la manzita de Capuchino y la hermosa ave. Para Chucho, Lina, Siave, que chiquita Marci. Diga que te vas, que no regresarás. Mira que bonito, y ahorita son ideas. La juera de la Romero Vargas. No salgas ni un hito, ayer nos vemos Nueva York. Y no llegamos solos, nos vemos Nueva York. Mira que chulada. Diga, cuando digas que te marchas, nos hablarás. Chicos, malos, chicos, malos, chicos, malos. Chicos, malos, chicos, malos. La mano arriba, la mano arriba. Que llores, que llores, que llores, que llores, que llores, que llores. La chocan en ese gallo, que ve. Muy en sintonía. Y los bandidos rompecorazones. San Pablito del Monte. Ahí están para la hermosa Dulcecito Martínez. Que nunca regresarás. Porque yo te llevo en mi corazón, ven allá. Echale papá. La Pepona. La Nueva Danano. El Chaparro Linares y Andoro. ¡Ale, papá! Ahí se van a todos los eslupis de la luz Para Miki Y la milla, papá Ahí se van a Daniel De la calle de los Mira qué chulada Javi, Javi Mira qué hermosa melodía, papá ¡Ale! Para mi niño consentido de Nueva York Nunca, nunca Nunca, nunca ¡Suéltale, papá! Ahí se van a aquí, mi rey Samora y Kevin Dale, mi rey Ahí se van a los y apoyos los picapiernas La llana, la ingreda ¡No! ¡Con sentimiento, papá! República sonidera Y la guerra sonidera Javi, Javi ¡Échale, papá! Ahí se van a Chucho Miguel Abel Al ángel El nano y su amor, Kika, para iniciar el barco, vago. Muy dos, el huicho, y su amor, va a ver, con todo el sentimiento. Abelito, el coño, el Miguel, el loco, ciego, y tú no nos vengas de clavillero. Mira que chulada, papá, dedíqueselo a Gabrielito, bis. Dale para acá. Es un niño impresionante, es un niño impresionante en la alegría. Ahora, el hermoso Silene, y su amor, Raúl. Los chicos, los chicos, los chicos. Que no regresarás. No me quedé, no por consensión. Ha hecho para la escuela, popularizado. Y cuando nos regalamos los maquinos, aquí en el camacho, para el diablito solidero. Lo que ha sido de mi vida es que encontré felicidad. Mira que chulada, papá. Porque Mario Mendoza es magia. Don Mario, salúdame. Al niño concendido de Nueva York. Antony Sarraza. Si vivo o muero, no me voy a dejar. Lo que dice nunca, nadie te quitará. Nunca, 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 nunca. Mírate chulada. Bania 97. Y su amor, el amigo Dani. Con todo el sediviano. Arrelo.